Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Ay de mí, llorona, 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 llévame al río Ay de mí, llorona, 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 llévame al río Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo Cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? Si ves a ricos que ríen, llorona, que ríen al caminar Si ves a ricos que ríen, llorona, que ríen al caminar Y es porque a los pobres roban, llorona, toda su felicidad Y es porque a los pobres roban, llorona, toda su felicidad Ay, de mí llorona, 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 de azul celeste Ay, de mí llorona, 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 de azul celeste Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Ay, de mí llorona, llorona, llorona Y irá de mí, llorona, 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 llorona Gracias por ver el video